Déjeme preguntarle al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, el señor de los datos duros, fundador y conductor de ese espacio en YouTube que abandera con gran orgullo, columnista, escritor, el terror de la fachiza, el amor platónico de Marco Levario Turcote, director de la revista, etcétera, 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 etcétera. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo ves a Cedillo, el cínico? Ahora sí que gran payaso también. Yo pensé que ya lo habíamos escuchado todo con Calderón, con Fox, pero Cedillo va que vuela para dejarlos atrás. Te mando un abrazo, maestro. Perdóname, Ricardo, no teníamos problemas con el micrófono, ahora sí te escucho. Te decía que muchas gracias por la deferencia, aunque no tanto por el tema de Marco Levario, que ya estaremos platicando, si me lo permites, un poquito más adelante. Pero me preguntas sobre Ernesto Cedillo Ponce de León. Fíjate que ahorita que estabas exhibiéndolo, me acordé de 1995. En 1995 yo venía circulando con otros amigos, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya pues estábamos prácticamente a finales de la carrera y veníamos circulando precisamente por las cumbres de Acultzingo, allá en el bello estado de Veracruz y nos encontramos con contingentes, con contingentes del ejército enviados por Ernesto Cedillo Ponce de León. Ya se le olvidó este personaje que fue, era 95, Cedillo entra en 1994, le da la estafeta truqueadamente en el 2000 a Vicente Fox, este estulto que acaba usted de escuchar. Y bueno, se le olvida a Cedillo, este defensor de la República, le dice a Ciro, que tiene muchas acusaciones graves en su contra. Yo se las quiero mencionar. Uno, latrocinio del Fogaproa, ya lo decía Vicente Serrano, Cedillo, que no se lo olvide, ordena el rescate de banqueros, sus amigos banqueros, hipotentados a través del dichoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Entienda usted el Fogaproa, que inicialmente se estimó en 125 mil millones de pesos, pero que actualmente asciende a 3 billones de pesos. Eso se le olvida a Cedillo, el costo real de ese rescate bancario es 24 veces mayor al cálculo que hizo este experto, este estudioso. Dice que es un estudioso, es el robo más grande de la historia de México y ese se le olvida. ¿Cuándo terminaremos de pagar el Fogaproa? En 2042, gracias a este experto, a este personaje que tiene presuntos vínculos con el narcotráfico. Acuérdese usted, ya que hablabas de Miguel Vadillo, ellos presentaron en Contralínea un reportaje de los nexos a Mezcoa Contreras. Es la memoria que estos personajes no tienen, piensan que nosotros no tenemos, pero están las masacres de Acteal que avaló, las del charco, la de Aguas Blancas, la del bosque, considerados crímenes de lesa humanidad. ¿Y sabe cuándo prescriben? Nunca los crímenes de lesa humanidad, no prescriben nunca, pero al olvidar de eso, Cedillo se le olvida, se le olvida que traicionó los acuerdos de paz allá en San Andrés. Es la Reinsar, ¿se acordará de eso, Cedillo? No, nunca fue porque mandaba a Manuel Camacho Solís y a otros. Dejó cualquier cantidad de muertos y desaparecidos allá en Chiapas. ¿Se acuerda usted de la represión de los movimientos sociales, de la llamada contrainsurgencia de este personaje que mandó, utilizó paramilitares, permitiendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales? Que no se le olvide, por favor, a Cedillín Coyoyayo, como le decían en el Chahuizle, una revista hermosa de parodia, el asunto del Barzón, que no se le olvide la huelga estudiantil de la UNAM contra la privatización, cómo demonios la reprimió. Entonces, esos son los datos duros, esas son las cosas que Ernesto Cedillo debería recordar, pero ahora que la República está en peligro, como le dice a Ciro Gómez Leiva, perdóneme usted, por eso le dicen Ciro come mierda, porque no es posible que sea tan entreguista, no es posible que se ponga como tapeta ahí en Radio Fórmula, que lo manden a volar, que le den una patada, perdóneme, pues estoy hoy con la espada desenvainada, que le den una patada en el asterisco, porque definitivamente es un personaje que no tiene ya nada que hacer en el periodismo. Mi querido Vicente, sé que me pediste una reflexión a bote pronto, pero pues ahí está, con algunos elementos, con algunos poquitos datos duros, nada más para darle en el hocico a Ciro, al defensor de la República, Ernesto Cedillo, y a cuanto se pare por ahí a ladrar estupideces. Dime tú, dime tú, después de escuchar estas declaraciones de Cedillo, no tiene otra dimensión esta fotografía que circula del evento de hace unos días al que invitaron al expresidente de México, Ernesto Cedillo, donde se ve a la ministra Norma Piña, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caminando junto a Cedillo, muy sonriente, Ricardo, por eso digo, en la política no hay coincidencias, ahora resulta que, no, yo no vine, no hay estrategia, no, yo me chupo el dedo, Ricardo. No, para nada, pues es una hipocresía absoluta, a mí no me sorprende, iba a decir que me extraña, pero la verdad sea dicha, no me sorprende que Normita Piña esté de amiga de Ernesto Cedillo, ahí tiene todo este caudal que le acabamos de enumerar con datos duros, pues ahora esta señora Norma Piña, la machuchona del Poder Judicial, la señora que todavía parte el queso ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura, aquí a un lado de San Lázaro, pues va, se inclina, llora ante Cedillo, ante los abogados españoles, ya sabe, el injerencismo a todo lo que da en esta disque defensora de la autonomía del Poder Judicial, se va a la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados y lo único que hace, pues es pedir chiche, pedir chiche a los españoles, a esta organización extranjera, manda un mensaje, ese mensaje manido, ese mensaje en blanco y negro que siempre llevan a cabo este tipo de personajes cuando van a pedir que vengan y regañen al gobierno mexicano, eso no va a suceder absolutamente para nada, todos estos reproches que hace desde esa tribuna extranjera Norma Piña al presidente López Obrador, es una frustración que ella tiene porque se le acabó el negocio a la corte, a la corte de los ilusos, a la corte de los tranzas, esta señora junto con Ernesto Cedillo, lo único que tienen es una vergüenza que no tiene fin, hablan de una venganza brutal ahí en contra de López Obrador en contra del Poder Judicial, no, no es así, la venganza la quieren cobrar ellos porque ellos sí efectivamente tenían al Poder Judicial no solamente maniatado, lo tenían a su servicio, al servicio del poder en turno, todos estos personajes y se los hemos enumerado aquí, todos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, todos los ministros han estado trabajando en esos gobiernos y han disfrutado de las mieles millonarias de los mexicanos, son personajes absolutamente exegrables, como ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, bravo, que bueno, lo merecían, no por venganza, sino por justicia, pues ahora van allá y le dicen, por favor, regañen al gobierno mexicano, porque no es un sistema democrático, si no fuera un sistema democrático, estos personajes no podrían entrar de regreso, pero pueden hacer esas giras internacionales, hablar pestes en contra del gobierno mexicano, e incluso contra el propio pueblo de México, y entonces vienen aquí y no pasa absolutamente nada, siguen gozando de las mieles, de todo ese dinero que se han robado, se lo han robado, por supuesto que se lo han robado, porque también se los hemos dado a conocer con datos duros, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues una vez más, un episodio, el enésimo episodio, de personajes que buscan el injerencismo, entonces, cuando estos personajes van allá y tratan de manchar al gobierno mexicano, lo único que están arrojando es un poquito más de vergüenza sobre su ya de por sí manchada trayectoria. ¿Hay desconfianza del pueblo mexicano? La hay, por supuesto, ¿por qué? Porque se está perdiendo soberanía, pero no por el asunto del presidente López Obrador, sino por estos personajes. ¿Imagina usted nada más a una señora que se supone que debería de defender, habrá su partido la ley, la impartición de la justicia, y que vaya a inclinarse ante las potencias extranjeras para que interfieran en los asuntos internos? Pues por supuesto que eso va a tener una muy mala imagen, no solamente para la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, sino para el pueblo de México, que no se sabe gobernar ese poder, pues no se puede. Entonces, justo por ello, mi querido Vicente, se necesita reformar, y ya se va a reformar, va a entrar, evidentemente, va a ser un proceso, la reforma al Poder Judicial. Estos personajes quisieran pararla de algún modo, eso ya no va a suceder, la reforma está aprobada, así que, aunque se alteren, aunque en la Cueva de los Malandros, como ustedes le dicen ahí a Radio Fórmula, sigan dándole el micrófono a Ernesto Zedillo, no va a pasar en nada, van a continuar haciendo sus irigotes, pero nada más. Así que, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, señor Ernesto Zedillo, señora Norma Piña? Y bueno, Ciro Gómez Leiva, que no brinca nada, dice, estuve unos días alejado, andaba yo de vacaciones, y vengo y me entero. Fíjate, estaba tan enojado de que lo hubieran traído de sus vacaciones, que hasta una calabaza le avienta ahí a Lili Telles. Así es, definitivamente, Ricardo. Oye, Ricardo, le voy a pedir a don David, grávenme, don David. A solo unos días de que deje la presidencia Andrés Manuel López Obrador, creo que quedan diez mañaneras. El presidente nos deja hoy un momento estelar. Ya no es Loroña, es Noroña, y el presidente reconoce la labor. Fíjense, nada más la magnitud de esto que hizo el presidente. Reconoce la labor de Gerardo Fernández Noroña. Cuando muchos, incluso al interior del movimiento, lo atacaban a Noroña por su rebeldía, por no estar de acuerdo en algunas cosas en los últimos años, nos atacaban a nosotros. De hecho, cuando dijimos que qué buena conducción había hecho Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado de la República hace unos días en la sesión, o en las sesiones de la discusión de la reforma y votación, debido a haber dicho también, de la reforma al Poder Judicial, muchos me dijeron, ¡uh, ya te siguió pagando Noroña! ¿Cuántos videos tienes de Noroña en tu canal? Bueno, ya si el presidente, el máximo líder moral de este movimiento, también reconoce a Noroña, lo demás pueden irse a chingar a su madre, con mucho respeto, con mucho respeto. Esto fue lo que dijo el presidente en la mañanera. Ponle, ponle algo ahí. Ponle algo. Presidente, en lo que… Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da, qué gusto me da, lo felicito, porque ha actuado con mucho respeto, con mucha responsabilidad, frente al desparpajo, ¿no?, de los opositores. Él serio, respetuoso. qué gusto me da, dice el presidente, sobre el caso de Gerardo Fernández Noroña, quien es reconocido, y muchos dirán, por fin, como se lo merecía merecía desde hace tiempo, pero bueno, hoy se da en este momento histórico, en este momento estelar. no sé qué piensas tú, Ricardo, pero los que en algún momento hemos reconocido la labor de Gerardo Fernández Noroña, que hemos reconocido su valentía, que hemos aplaudido sus intervenciones, pues hemos sido atacados también, como ave de las tempestades, que es Gerardo y lo sabe, pero ya que el presidente lo reconozca, pues que se caen todos, todos los escupitajos que puedan haber tirado, incluso desde el interior del movimiento, algunos compañeros y compañeras. No sé qué piensas, Gerardo. Quizá nosotros lo reconozcamos, mi querido Vicente, porque desde nuestra humilde trinchera, que es el periodismo, también somos, quizá seamos aves de tempestades, tenemos un carácter enérgico, tenemos los datos duros, hay esta idea de no tener censura, y entonces ese tipo de acciones y reacciones nos hacen personajes incómodos, pero el tema es Noroña. A mí me parece efectivamente que se lo ha ganado a pulso. Viene directamente del pueblo Noroña. Nadie le ha regalado nada. No solamente es un buen tribuno, no solamente es un buen orador, que es una habilidad extraordinaria que va más allá de lo que hacen estos personajes, llevar una hojita, pronunciar simplemente un discurso. No, él ha conectado con la audiencia, ha transmitido ideas de manera convincente, ha dejado incluso varias de estas intervenciones ya en el registro histórico, porque le punzan, tocan la mente y el corazón de quienes las hemos escuchado, porque ha hablado desde el pueblo. Entonces, no es comunicación efectiva, no es un asunto de oratoria cuadrada, no para nada, no es un asunto de un tribuno que se sube a la palestra y empieza a alargar un discurso. No, es un personaje que ha estado trabajando codo a codo, cuerpo a cuerpo, que ha sudado, que ha caminado, que se le reconoce. Hoy el presidente López Obrador hace este reconocimiento. Yo también lo celebro, porque Gerardo Fernández Noroña es uno de los grandes políticos. Trataban en la oposición de decir que no iba a tener la capacidad ni el orden para poder presidir el Senado de la República. Ya les ha demostrado que se equivocaron estos personajes. Tiene esa fuerza, esa fuerza transformadora que se requiere entre los políticos que auténticamente luchan por la sociedad y no es, insisto, esta habilidad que tienen incluso algunos en la oposición, pero que se ven completamente cuadrados. Es un personaje que inspira a las masas. Es un personaje que camina allá en las calles y que es reconocido por el pueblo. Así que el presidente López Obrador, pues al final, y eso es un gesto valiosísimo, al final de su administración, hace este reconocimiento a uno de los grandes tribunos, uno de los grandes oradores, uno de los grandes políticos que ha dado en los últimos tiempos la política mexicana, que se agarren en la oposición porque Gerardo Fernández Noroña, y a lo mejor estoy siendo muy apurado, podría ser el próximo presidente de este país, y a lo mejor me llueve en jitomatazos, me vale un cacahuate, pero es un personaje que ha ganado su puesto paso a paso, palmo a palmo, y hay que aplaudirlo porque decía también el presidente López Obrador, él se refería al periodismo, pero me parece que también toca a la política que solamente los periodistas, yo agregaré a los políticos que se definen, que dan la batalla, que están encabezando a un movimiento social, pues son los personajes que van a trascender en la historia, son los auténticamente efectivos, no los tibios, no los personajes aplaudidores, no los que quieren quedar bien, así que Gerardo Fernández Noroña está haciendo ya historia, le han incluso tratado de hacer ahí una historia muy simpática, por cierto, de amor con Lili Telles, lo cual, pues lo único que ha ganado es más popularidad en Gerardo Fernández Noroña, así que está creciendo exponencialmente y se lo ha ganado pulso a pulso porque es un personaje además combativo que le ha dicho en su cara a los criminales que son criminales y que se los ha dado a conocer, además con datos duros, le mostró ahí a Genaro García Luna en su cara cuando estaba en el poder, cuando tenía todo en sus manos, Gerardo Fernández Noroña se arriesga y le da una lección, se la dio también a Juan Molinar Horcacitas por el caso ABC, lo hizo que huyera de la Cámara de Diputados, en fin, un personaje que no solo tiene habilidad para estructurar y organizar ideas, sino que además conecta con el pueblo de México y a mí me parece que se lo ha ganado, insisto, muy bien y muy a pulso mi querido Vicente. Bueno, lo único que sé, de hecho vamos a platicar con él a mediodía, por ahí de mediodía en aproximadamente 40 minutos, lo único que sé es que lo está disfrutando el momento Gerardo Fernández Noroña, no he tenido la oportunidad de platicar, anduve y le decía en el Tren Maya, él ha estado muy ocupado con este ir y venir en el Senado de la República, pero estoy al pendiente de lo que dice en sus videocharlas, hasta él está disfrutando de esto de ser el gran bellaco, diría Lili Tellez. A ver, échalo David. Como dicen las compañeras cuando quieren quitarse a alguien de encima, yo soy felizmente arrejuntado, así es, que no me anden pegando a nadie, porque yo pinto mi raya. Racistas y clasistas no brincan en este petate. ¡Oh! ¡Ay, cae dolor! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, ay, ay! Muy bellaco, pero nada de racistas y clasistas. Ya ve que se está divirtiendo, ya ve que se está, ya vamos a platicar con él también de esto de bellaco, les hicieron ahí unas portadas, la gente, híjole, los mexicanos no somos dueños del mundo porque no queremos, ¡ah! Ya vieron este video de la inteligencia artificial donde salen besándose, la gente no tiene una una creatividad, un ingenio, pero bueno, ahí se los recomiendo en redes sociales, salen besándose Lili Tellez, Gerardo Fernández Noroña, las canciones, unas de, ahora sí que de bellaqueo, unas de reggaetón, otras, corridos, no, 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 qué cosas hemos visto y escuchado, pero bueno, hablando de otros personajes, para cerrar con el maestro Ricardo Sevilla, más o menos de la misma calaña, Pedro Ferriz Híjar, el nieto del señor que veía ovnis, el hijo del señor que encuentra algoritmos, ahora sale con sus mamarrachadas, vean lo que subió Pedro Ferriz Híjar a redes sociales, dice, tienes que ser Chairo para no agradecer a Cedillo por su presidencia, Ernesto nunca quiso ser presidente, Ernesto nos salvó de un precipicio económico, Ernesto abrió un país a la alternancia, Ernesto es más presidente que AMLO, no, 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 por eso digo que el mismo nivel que Marco Levario Tumcó, que anda muy al pendiente de lo que hacemos, tomó por ahí un video o unas fotografías de las que subí a redes del Tren Maya y dice que soy tan pendejo que demostré que el Tren Maya viaja solo, pues no, hay mucha gente que se está subiendo al Tren Maya y obviamente, obviamente, pues los trenes también hay horas pico, hay momentos en las que no hay pues el mismo tráfico, me ha tocado verlo en Estados Unidos, en Europa, pues el Tren Maya es parte de esto, ¿no?, de este fenómeno, por favor, no le mientan a sus audiencias, no tergiversen, y ya el colmo, vi que te trae, bueno, lo traes de encargo y que te trae de alguna manera ocupadillo, ocupadillo, no ocupado, ocupadillo, porque chingún borracho anoche, mi querido Ricardo Sevilla. Sí, la verdad es que ya incluso gente de Excelsior, del Universal, de la tropa, me estuvieron escribiendo ayer y me dijeron ya mejor cásense y yo como Gerardo Fernández Noroña, ese tipo de brigones no brincan en este petate, pero para nada, imagínate, che cara de apache bodeguero, no, mira, Vicente, ya hay que ponernos serios en esto, tratando de encontrarle seriedad a esta, pues ya es una persecución, una obsesión de Marco Levario y hay estafadores disfrazados de periodistas, personajes burdos que inventan para ellos mismos un melodrama telenovelero y en esa parodia de sí mismos lloran, se desgarran las vestiduras, dicen que los amenaza un régimen opresor, pero no hay tal régimen opresor, ni ellos son víctimas de nada, es un asunto de imaginería, porque lo cierto es que estos periodistas entre comillas que se dicen amenazados no son más que impostores, impostores que se han aprovechado, hay que decirlo también, del auge de las redes sociales para salir a sacar la gorrita, pedir dinero, dinero que por cierto no necesitan porque son chayoteros, pero dicen que con eso harán periodismo, pero no lo hacen, Vicente, por dos cosas, muy sencillas, muy elementales, porque no saben hacerlo y porque simple y llanamente ellos no son periodistas, entonces, ¿cómo voy a prometerle yo a usted hacer un plano arquitectónico si no soy arquitecto? Bueno, uno de esos personajes falsos periodistas es Marco Levario, este sujeto al que ya le hemos comprobado que recibió chayote de Calderón, de Peña Nieto, pues es un, digamos, un aspiracionista que ha encontrado en el periodismo su minita de oro, lo curioso es que insisto, nunca lo ha ejercido, Marco Levario, como muchos otros timadores, es un vendedor de humo, un personaje que mediante ardides retóricos y trucos y palabras domingueras se dedica a engañar a las personas, no sabe, yo invito, él dice que quiere debatir conmigo, la verdad es que es como Lili Tellez que se quiere colgar de mí, ya le dije que sí, que cuando quiere en su casa, en la mía, en la puerta, en el saguán, en la esquina, ahí le pongo una madriza intelectual, es una metáfora, hay que decirlo porque de pronto va a decir es que me amenazó, no, es una metáfora y eso espero que sí lo entiendas ya que te andas paseando por Francia, bueno, este personaje no sabe distinguir entre un reportaje y una nota informativa, no sabe distinguir entre una crónica y una opinión y todo lo mezcla en un caldo espeso y resentido, Marco Levario como sus héroes Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín se dedica a engañar, ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la crónica? ¿dónde quedó? Son trucos, son fraudes, pide dinero para hacer periodismo, lo curioso es que lo dilapiden a hacer viajes y es tan tonto que lo presume en sus redes sociales, habla y critica muchísimo a cualquier persona, oye, es que fuimos a comer aquí a un restaurante, y la austeridad ¿dónde está? Pero este personaje se va a pasear por el mundo, entra, entró a las olimpiadas, estuvo participando ahí en muchos eventos, lo estuvo viendo, porque él no participó, porque tiene una salud muy jodida, ojalá que mejore, se lo digo de corazón, pero critica la ropa de marca, Vicente, y anda ahí con atuendos, lacos, entonces este personaje se toma selfies y dice, bueno, mire nada más, fulano, sultano, perengano, están viajando en primera, fulano, sultano, perengano, tienen ropa de marca, carajo, el señor estaba bailando en Corea, en la Torre Eiffel, por cierto, tiene un ritmo como el de Denise Dresser o el de Sandra Cuevas, que ya subió también su videíto bailando, a fin, estos personajes, Vicente, son defraudadores, son gente que engaña nada más, son timadores, entonces ya basta, yo le invito a usted a que sea más riguroso y que no permita de ninguna manera que este tipo de estafadores lleguen a su casa, usted los vea, les crea, porque son un circo ambulante, porque son entretenimiento, porque son frivolidad, yo lo he dicho varias veces en este espacio sin censura, el periodismo está en otra parte, no hay con Marco Levario, ya Marco, de verdad te lo digo, ya me han, me has causado demasiados problemas acá en casa, ya me dicen, ¿qué pasa con este Marco? ¿qué tanto está ahí duro y duro? pues ya mejor váyanse a tomar un café y yo no quiero para nada tomarme un café con este estafador, en fin, ahí mi comentario, mi querido Vicente. Bueno, creo que he quedado claro, mi querido Ricardo, es más, no sé si amerite, pero algún día, te lo voy a dejar de tareas más, si me permites maestro, que consideres la posibilidad de ponerle esa tunda intelectual de la que hablas, aquí en Sin Senso, ¿se atreverá? ¿se atreverá? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, por lo pronto, maestro, estamos al pendiente de tus hilos en lo que era antes Twitter, ahora X, que tanto hacen chillar a la oposición, me imagino que lo que vas a subir de Cerillo va a ser llorar al patitas de molcajete, por cierto, a Fernando Velazerán le dicen patitas de molcajete por patas cortas, pero también tiene acá muy corto, ¿no? De acá de arriba. Cerillo cometió errores, ¿quién no? Pero construyó instituciones, apostó por la democracia pluralista, dio un pujón definitivo a la transición, tiene un prestigio internacional que López Obrador nunca tendrá, uno es demócrata, el otro tirano, así lo establecerá la historia. Para todos ellos, mi querido Ricardo, la invitación para que te sigan en redes sociales y sufran con tus hilos y obviamente la invitación para tus espacios, maestro. Claro que sí, mi querido Vicente, el patitas de molcajete seguramente andaba corriendo encuerado con los hijos de Ernesto Cedillo cuando cerraban los pinos y armaban sus francachelas ahí y sus orgías y si no que le pregunten cómo armó su desmadrito ahí con el grupo YouTube, cómo agredieron a la banda irlandesa, en fin, unos personajes absolutamente deleznables que la historia los va a poner en su lugar. Síganme por favor en mis redes sociales en x arroba sevillacritico, en Facebook Ricardo de Sevilla y nada más. Síganos para mayor dolor estomacal de la derecha en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros y no nos gustan los tlacuaches bodegueros. Le mando un fuerte abrazo y permanecemos atentos a la información mi querido Vicente. Te mando un abrazo maestro.